Música En atención a la crisis social que nos encontramos enfrentando a nuestro país y respondiendo a los principales cuestionamientos de la ciudadanía es necesario entender cuáles son los mecanismos que existen o se han utilizado a nivel internacional para lograr generar una nueva constitución Los motivos para necesitar una nueva constitución son muchos sin embargo, nos resulta relevante destacar aquellos que se han utilizado principalmente en la comunidad internacional La primera de ellas es a través de la vía del poder legislativo Esto implica que será el Congreso Nacional quien está llamado a conocer, discutir y aprobar la nueva constitución ya sea que este poder constituyente sea ejercido por los parlamentarios en su conjunto o bien se cree una comisión especial por un número determinado de parlamentarios que tendrán una dedicación exclusiva a crear esta nueva constitución Una vez redactada este nuevo texto fundamental deberá ser aprobado ya sea por el Congreso en Pleno o por la ciudadanía Un segundo mecanismo y quizás el que más se ha escuchado en la actualidad es la Asamblea Constituyente Debemos entender que la Asamblea Constituyente es un órgano colegiado compuesto por ciudadanos electos democráticamente y por votación popular quienes tendrán como único objetivo la redacción de una nueva constitución política de la República Por tanto, cuando se cumple con este objetivo la Asamblea se debe disolver Es importante entender que los miembros de esta Asamblea Constituyente representan en forma extraordinaria a los miembros de la Nación Por tanto, debemos propender a que esta representación sea la mayor cantidad de grupos y sectores de nuestra sociedad La tendencia en los Estados modernos que han generado una nueva constitución es que las constituciones políticas generadas a raíz de una Asamblea Constituyente sean ratificadas por la ciudadanía a través de un plebiscito o un referéndum El tercer mecanismo utilizado por la comunidad internacional para generar una nueva constitución es a través de una Comisión Constituyente La Comisión Constituyente implica que se va a designar a un grupo de personas que van a ser consideradas como expertos particularmente en temas constitucionales así como también en las ciencias sociales quienes estarán encargados de efectuar esta redacción de la nueva Carta Fundamental de una República A diferencia de lo que ocurre con los dos mecanismos señalados anteriormente la designación de los miembros de esta Comisión no se va a efectuar por medio de una votación popular o a través de un sufragio sino que va a ser a elección o designación del Poder Ejecutivo No obstante aquello, este texto constitucional redactado por la Comisión Constituyente debe estar sometido a un proceso de ratificación ya sea por la misma autoridad o órgano que designan los miembros de la Comisión por el Congreso o bien por la ciudadanía Finalmente, es importante indicar que a nivel internacional se han utilizado mecanismos distintos a los que hemos señalado se han utilizado sistemas mixtos sin embargo, hemos querido destacar aquellos que han sido de mayor preponderancia a nivel internacional que han sido de mayor parte de los miembros de la Comisión y